12 de mediodía en Quito, Ecuador 1 de la tarde en Trinidad, Trinidad y Panamá, Trinidad y Panamá 12 de la noche en India, República Democrática de Poder 1 de la madrugada del siguiente día en Tokio, Japón 1 de la madrugada del siguiente día en Tokio, Japón 1 de la madrugada del siguiente día en Tokio, Japón 1 de la madrugada del siguiente día en Tokio, Japón 1 de la madrugada del siguiente día en Tokio, Japón 1 de la madrugada del siguiente día en Tokio, Japón 2 de la madrugada del siguiente día en Tokio, Japón Por no llevar papel Por donde salga el sol Por donde salga el sol A una ciudad del norte Me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre sembrar y ratar Soy una raya en el mar Fantasma la gran ciudad Mi vida va prohibida Dice la autoridad Por donde salga el sol Por donde salga el sol Solo voy con mi pena Solo voy con mi pena Correré mi destino Para borrar la ley Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dicen el clandestino Yo soy el que va a leer Por donde salga el sol 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 ¡Paris! ¡Jump! 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 ¡Las chicas nos escuchan los botas ingleses! ¡Que pasan por la calle! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ten! 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 ¡Y dice! ¡Suéltame! ¡Cuídate! 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 ¡Cuidate! ¡Ey yo se lee! ¡Cuidado en el barrio! ¡Cuidado por la acera! ¡Cuidado en el sede! ¡Que te andan buscando! ¡Vamos! ¡Cirulón! ¡Cuidado en el monte! ¡Cuidado por la acera! ¡Cuidado en el monte! ¡Cuidado que va explotando! Peligros costa al barrio de Guatemala Peligros costa al barrio de Nicaragua Estaba muy tranquilo en rocazo de la franada 17 con calles traimiento Pino de Danger, Santa de Bincarna Pino de Danger, Santa de Bincarna Cuidado en el barrio, cuidado la frontera Cuidado en veces, que te andan buscando Peligros costa al barrio de Nicaragua Santa de Bincarna Pino de Danger, Santa de Bincarna Cuidado en el morro, cuidado por la cena Cuidado en ese que va complotando Peligros 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 ¿Qué pasa por la calle? No pasa nada ¿Qué pasa por la calle? No pasa nada ¿Qué me suena? ¿Qué pasa por la calle? No pasa nada 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 Por la frontera ¿Qué pasa por la calle? No pasa nada 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 ¿Qué pasa? No pasa nada ¿Qué pasa por la calle? 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 No pasa nada ¿Paris? ¡Presente! ¿Bondy? ¡Presente! ¿Colombia? ¡Presente! ¿Cuba? ¡Presente! Suena Suena Entre lo dicho y lo hecho El camino es derecho Mamá Pepeta, déjate yo bailar Cuando ustedes los muchachos, cuando se juntan Tienen los muchachos, cuando se juntan La, 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 la No quiero, no, no quiero, no Como que no soy de chiqueta Como que no soy de chiqueta Canto mi canto antiguo Canto mi canto antiguo Bala, 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 bala de esta noche Su encanto es el sabor Bala, 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 bala de esta noche Su encanto es el sabor Y se bañó el chocolate y de cala se vistió Y se bañó el chocolate y de cala se vistió Bala, 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 bala de esta noche Su encanto es el sabor Bala, 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 bala de esta noche Su encanto es el sabor Blop, blop, blop Blod and fire I said blop, blop, blop Blod and fire Bárrit of my water Just like the fire Bárrit of my water Just like the fire Let it burn, let it burn Let it burn, burn, burn Blod and fire ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día. Para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años Estas son hoy nuestras exigencias Nuestra lucha es por la justicia Nuestra lucha es por la semana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El señor Olpecci El señor Julio de Cataluña 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 Ramla pa' aquí, ramla pa' allá Esa es la rumba de Barcelona Ramla pa' aquí, ramla pa' allá Esa es la rumba de Barcelona Esa es la rumba de Barcelona Ramla pa' aquí, ramla pa' allá Ramla pa' allá, ramla pa' allá La rumba de Barcelona Ramla pa' allá, ramla pa' allá, derivando en todos los skin La rumba de Barcelona ¡Suscríbete al canal! 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 Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino por no llevar papeles Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad Me vedaba prueba, dice la autoridad Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correré mi destino por no llevar papeles Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale Manolet, clandestina Argelino, clandestino Mexicano, clandestino Marihuana, ilegal Perdido en el siglo Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correré mi destino por no llevar papeles Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale Manolet, clandestina Boliviano, clandestino Peruano, clandestino Marihuana, ilegal Alba no es el clandestino Boliviano, clandestino Mexicano, clandestino Marihuana, ilegal Gracias 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 De la rica Miña cacha Miña cadena Miña vagabora O miña vida Miña mamá, bebé Miña ladena Miña ladera Oh, miña torcida, miña planeta, miña cadena Oh, miña macon, miña torcida, miña flameca, miña cadena Oh, miña vagabundo, oh, miña vida, miña mambete, miña capoe Oh, miña, mi niña, miña querida, miña valente Oh, miña torcida, miña flameca, miña cadena Oh, miña macon, miña torcida, miña querida, miña galena Oh, miña, miña, miña cadena Oh, miña, miña cadena Oh, miña cadena Oh, miña cadena Oh, miña, 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 cadena Oh, miña, miña, cadena, miña, cadena, 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 cadena ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!